Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos a esta conferencia de prensa del día previo al partido por la Supercopa de la Liga BBVA MX. Con nosotros está el profe Berko Paunovic, entrenador de Tigres. También saludo de manera remota a quienes nos acompañan por Zoom. Les pedimos por favor mantener el micrófono cerrado y levantar la mano para hacer preguntas. Comenzamos con la primera pregunta. Vladimir, por favor. Gracias. Profesor, buen día. Vladimir García, de TUDN, ¿cómo está? Quisiera preguntarle más allá de lo que hay en disputa, que es un título oficial. Toda esta pretemporada que ha tenido, considera que esta es la culminación de, para sacar todas las conclusiones. Y si el once o el equipo que veremos estelar el día de mañana es la base que tiene para competir ya en el torneo que viene en puerta. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muy emocionante, por, emocionado por el partido de mañana. Creo que es, estoy muy agradecido por esa oportunidad. Creo que el trabajo previo de este grupo nos ha traído hasta aquí y la verdad es que es un gran reto. Estamos, hemos trabajado muy bien la pretemporada. El equipo todavía está creciendo en aspecto de las relaciones, de conocernos mejor. No creo que ahora, a esta altura, tenemos todavía todas las conclusiones hechas, pero desde luego que tenemos muchas, muchas situaciones que hemos comentado. Hemos visto y conocido cómo trabaja el grupo, cómo se comporta en situaciones distintas, pero también es cierto que no hemos tenido, debido a las circunstancias de mal tiempo, no hemos tenido la oportunidad de jugar un partido en esta pretemporada con un equipo de la Liga MX, que ha sido uno de los objetivos. Así que lo de mañana, desde luego, es que es competición, es un gran inicio de la temporada y con esto simplemente, como dice la palabra, se inicia un proceso de una temporada donde, según vayamos procediendo, vamos a sacar más conclusiones, pero es un equipo que conocemos desde fuera y ahora en tres semanas desde dentro con muchísimas cualidades que queremos que tengan cohesión como grupo, como un equipo que sabe jugar y competir a gran nivel y hacerlo de una manera consistente. Así que el proceso se ha iniciado y continuará en las próximas semanas también. Continuamos de este lado, por favor. Que se han mencionado los últimos dos técnicos anteriores, ese cambio generacional. ¿Cómo ha visto esto y qué nos puede decir al respecto? Y también el aspecto de que se acaba de mencionar que Igor Lichnoshky regresaría al equipo. ¿Es esto petición de usted o simplemente porque las negociaciones entre directivas pues no llegaron donde ambas partes querían? En cuanto a las circunstancias que nosotros encontramos aquí cuando llegamos, vemos un grupo que tiene muchas personalidades con experiencia, muchos jugadores con carácter y jugadores ganadores que, como en otras circunstancias, ustedes conocen que a mí me me gusta estructurar nuestro vestuario de una manera que lo hacen en las artes marciales. Por lo tanto, tenemos muchos cintrones negros. Creo que tenemos con los jugadores que han llegado en las últimas dos campañas, jugadores que han refrescado este vestuario, pero también llevan un bagaje importante de experiencias suficientes y con calidad, sobre todo. Y todo esto poniendo que los dos grupos que yo he visto y he detectado están con mucha hambre y ganas. Creo que esto nos hace un equipo muy competitivo. En cuanto a Lichnowski, yo entiendo que es nuestro jugador, que ayer también creo que Mauricio Culebro lo ha comentado, es un jugador que dependiendo de... Mira, voy a hablarlo muy claro. Esto es fútbol, el mercado está abierto, las cosas pueden cambiar, puede pasar cualquier cosa, pero yo lo que digo es que cada jugador que pertenece al club y está a nuestras órdenes, lo vamos a tratar de acoplar y de sacar el máximo rendimiento posible. Yo, desde luego, creo que es un jugador muy importante, un jugador con mucha experiencia, que encaja el perfil que necesita este equipo. Y si luego hay cambios, pues tendremos que asumirlo. Pero, desde luego, como dije el primer día, la plantilla que tenemos, con la que nosotros venimos a trabajar, va a tener ese trato, esa entrega por parte de todo el cuerpo técnico para buscar que los jugadores den lo mejor de sí mismo y al mismo tiempo que entiendan que el contexto que tiene este equipo es ganador y que siempre tienen que estar en la mejor posible forma para dar rendimiento. Aquí, profesor Saúl Rodríguez de Telemundo, ¿le gusta que el torneo o el partido sea aquí en Estados Unidos, en cancha neutral, se podría decir, o le gustaría que fuera en México este tipo de partidos? Creo que ambas cosas tienen sus pros, sus favores. A favor de jugar aquí, quizás es la neutralidad, que permite que los dos equipos se sientan en mismas condiciones, que también se puede buscar en México, un campo neutral. Yo, la verdad, es que no tengo preferencia. Sí, lo que pienso es que es importante que se dé la importancia al torneo y que se entienda que los equipos que compiten son equipos con muchísima historia y eso se tiene que respetar. Últimas dos preguntas a través de Zoom. Vamos con Héctor Tello de ESPN, por favor. Héctor, te escuchamos. Hola, buenos días para todos. Profesor, evidentemente hay muchos nombres que surgen en este fútbol de estufa previo al arranque del torneo. ¿Lo escuchas? Bueno, continuamos con Johnny Aguirre de TV Azteca, por favor. ¿No me escuchan? Los escucho perfecto. Hola, hola. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan? Buenas. Bueno, una última pregunta presencial de este lado, por favor. Profesor Alejandro Luna para Fox Deportes. El equipo de las Águilas de América es un equipo de los que más ha aportado jugadores para la Copa América. ¿Siente usted que va a conceder ventajas al hecho de que no va a tener varios de los que se han sido titulares y facilitar el trabajo para el equipo de Tigres? Yo creo que América es un equipo que, independientemente de todos, siempre es un equipo competitivo con una gran plantilla. Y en este tipo de eventos y partidos no hay favoritos. Todos compiten. Todos vamos a ir a por lo mismo. Es ganar. Así que, desde ese punto de vista y el aspecto, nosotros, a todos los rivales, lo vemos como equipos para ganar. Y en eso nos enfocamos. Más allá de todas las demás circunstancias que puede haber. Profesor Belko Paunovic, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes. A continuación, Guido Pizarro. Te estaba llamando... Venga.